Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a tratar de compartir todas sus curiosidades acerca de las celebridades y las incógnitas de sus celebridades favoritas en nuestro canal para usted. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvides ver nuestros vídeos hasta el final. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Sandra Pestemalcillan, conocida en el mundo del espectáculo por ser una de las personas cercanas a las celebridades, ha hecho recientemente unas declaraciones sorprendentes sobre la relación entre Ebrusein y Aknaknzu. Sus palabras han generado revuelo en las redes sociales y en los medios, al proporcionar un ángulo inesperado sobre la relación de dos de los actores más populares de Turquía. Pestemalcillan, conocida por su habilidad para detectar dinámicas en las relaciones de pareja de famosos, ha revelado aspectos de esta relación que han despertado tanto curiosidad como cuestionamientos entre los seguidores de ambos actores, dejando a la opinión pública dividida. Ebrusein y Aknaknzu han sido durante años dos de los nombres más queridos y seguidos de la televisión turca, gracias a sus roles en series exitosas y su gran talento en pantalla. A través de su química y profesionalismo, los dos actores han capturado la atención de millones de personas en el mundo. Sin embargo, mientras sus carreras han florecido, las noticias sobre su vida personal han sido escasas, en parte porque ambos han preferido mantener los detalles de su relación en un plano privado. Sin embargo, esta reciente intervención de Pestemalcillan parece haber cambiado esta situación, lanzando a la luz nuevos detalles que han dado mucho de qué hablar. Sandra comenzó sus declaraciones recordando cómo Ebru y Aknakn se conocieron en el set de una serie de televisión que los catapultó a la fama, y aunque no se sabe si la relación comenzó inmediatamente, sí destacó cómo la conexión entre ambos fue evidente desde el principio. Según Sandra, ambos siempre se mostraron muy compenetrados, y fue esa misma química la que llevó a los seguidores a sospechar de una relación real entre ellos. Lo que comenzó como una amistad y un vínculo profesional parece haberse transformado, según la versión de Pestemalcillan, en un amor sincero que ellos decidieron guardar con mucho celo. La relación entre ambos se ha mantenido como una de las más sólidas y discretas del espectáculo, algo que ha generado tanto respeto como rumores entre sus seguidores. Pestemalcillan afirmó que ambos comparten una conexión especial basada en una profunda comprensión mutua, así como en valores similares. Según su versión, ambos actores son personas comprometidas no sólo con sus carreras, sino también con su vida personal, y han encontrado un equilibrio que les permite avanzar en sus respectivos proyectos sin que eso interfiera en su relación. Sandra incluso señaló que esta capacidad para equilibrar lo profesional y lo personal ha sido uno de los factores que ha mantenido su relación sólida y sin escándalos. En sus declaraciones, Sandra hizo especial énfasis en la lealtad que existe entre ambos, algo que, en su opinión, es raro de encontrar en el mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen ser fugaces y a menudo están sometidas a las tensiones del éxito y la fama. Según Sandra, tanto Ebru como Acna han mostrado una madurez admirable en su relación, priorizando siempre la comunicación y el respeto, dos pilares que, en su opinión, han sido esenciales para que la relación florezca en un ambiente tan expuesto a la opinión pública. Pestemalcillan agregó que ambos han desarrollado una dinámica basada en la confianza, lo que les ha permitido mantener la estabilidad y evitar cualquier tipo de conflicto público que pudiera dañar su imagen o su vínculo. Para los seguidores de ambos actores, estas revelaciones han sido un motivo de alegría y sorpresa, ya que la relación entre Ebru y Acna siempre ha sido objeto de especulación pero nunca de confirmación pública. Sandra explicó que ambos valoran enormemente su privacidad, y que esa es la razón principal por la que nunca han hecho declaraciones abiertas sobre su relación. Según ella, ambos creen que la exposición excesiva puede ser perjudicial y prefieren centrarse en fortalecer su vínculo de forma privada, lejos de las cámaras y los comentarios en redes sociales. Esta discreción, en opinión de Pestemalcillan, ha sido una de las razones clave por las que han logrado mantener una relación sana y estable. Aunque las declaraciones de Sandra han arrojado luz sobre aspectos desconocidos de la relación de Ebru y Acna, también han generado algunas preguntas. La gente se ha preguntado si esta relación podría eventualmente llevarlos al altar, dado el nivel de compromiso que ambos parecen tener. Pestemalcillan no dio detalles específicos sobre un posible compromiso, pero sí insinuó que ambos están en un momento de sus vidas en el que las decisiones importantes están cada vez más cerca. Según ella, los dos actores están enfocados en sus carreras, pero no descartan dar pasos importantes en su vida personal en el futuro. Aunque no existen indicios claros de que estén comprometidos, esta declaración ha sido suficiente para avivar las esperanzas de sus seguidores. Sandra también compartió que ambos actores han encontrado en su relación un refugio donde pueden ser ellos mismos, lejos de las exigencias del mundo del espectáculo. Para Ebru, quien ha trabajado en proyectos de gran popularidad, Acna representa un apoyo constante y una fuente de motivación. Por su parte, Acna encuentra en Ebru una compañera que comprende las demandas de su profesión y que le brinda el respaldo emocional que necesita para seguir adelante. Sandra destacó que la complicidad entre ellos es evidente para quienes los conocen de cerca y que, aunque evitan mostrarse juntos en público, aquellos cercanos a ellos pueden ver la conexión que comparten. Las declaraciones de Sandra Pestemalcillan han tenido un gran impacto en las redes sociales, donde los fanáticos de ambos actores han compartido sus opiniones y teorías sobre la relación. Mientras algunos celebran el amor que parece existir entre ellos, otros cuestionan la necesidad de revelar estos detalles. Sin embargo, para Sandra, su objetivo no ha sido invadir su privacidad, sino compartir con el público una historia de amor genuina que, según ella, merece ser conocida. En sus palabras, en una industria donde las relaciones suelen ser superficiales, el amor de Ebru y Acna es una prueba de que es posible encontrar una conexión verdadera y duradera en el mundo del espectáculo. Aunque ni Ebru ni Acna han hecho comentarios sobre las declaraciones de Sandra, es probable que prefieran seguir manteniendo su relación fuera del ojo público, fieles a su compromiso de proteger su intimidad. Para ellos, el amor es algo que debe cultivarse en privado, y han demostrado que no necesitan compartir cada detalle de su relación para mantener el interés de sus seguidores. Esta actitud ha sido una de las razones por las que ambos actores son tan respetados y admirados, no sólo por su talento, sino también por su autenticidad y su habilidad para mantenerse fieles a sí mismos. Las declaraciones de Sandra Pestemalcillan no sólo han arrojado luz sobre el amor de Ebru Sein y Acna K'Nzu, sino que también han dado al público un motivo para reflexionar sobre las relaciones en el mundo del espectáculo. Para muchos, esta historia es un recordatorio de que, a pesar de las presiones y desafíos de la fama, el amor verdadero puede florecer cuando se basa en la confianza, el respeto y la discreción. En un mundo donde la vida privada de las celebridades suele estar expuesta a los ojos de todos, Ebru y Acna han demostrado que es posible mantener una relación sólida y auténtica sin necesidad de alimentar los rumores ni satisfacer las expectativas de los medios. Con o sin confirmación oficial, los seguidores de ambos actores están felices de verlos triunfar en sus carreras y de saber que, según las palabras de Sandra, han encontrado una felicidad que va más allá de la pantalla. La relación entre Ebru Sein y Acna K'Nzu es, para muchos, un ejemplo de cómo el amor verdadero puede prosperar en cualquier circunstancia, siempre y cuando haya respeto mutuo y un compromiso genuino de proteger lo que ambos consideran valioso. Estimados seguidores que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.